Hola amigos y bienvenidos a Niusu, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante esta semana. Vamos a comenzar. La primera noticia es que un youtuber japonés fue arrestado condenado a dos años de cárcel, adivinen por qué? Por hacer resúmenes de anime, sí, básicamente allá es ilegal porque se considera como piratería más o menos, lo que aquí muchos hacen todo el tiempo. Resumir anime es el fe de lobo, si fuera japonés estaría en la cárcel, pobrecito. Pero pues sí, allá se considera como algo muy malo y se lo llevaron a la cárcel dos años. Fue principalmente por Steins Gate y Spikes Family que son como los más reconocibles de su canal pero había resumido otros animes y bueno, pues es ilegal, así que prisión, ten cuidado de lo que va a subir a YouTube. Hay un nuevo proyecto de Shingeki no Kyojin, es oficial que va a haber, no se sabe que es todavía, pero se entiende que se va a llamar Shingeki Fly como de volar porque hicieron una cuenta de Twitter oficial con ese nombre. Se va a revelar información el 4 de octubre, pero todavía no sabemos qué es, aunque según el editor de la obra que es Kawakubo, es algo que le habían prometido a los fans. Yo no sé qué vaya a hacer, pero si el final ya estuvo dividido en 20 partes, a lo mejor es otro final que no es tan mierda, no sé. Pero sí, otro proyecto de Shingeki no Kyojin, quién sabe si vaya a ser un manga, one shot, un spin-off, un anime, no sabemos. Siguiente noticia y es del live action de One Piece, porque los productores confirmaron que ya tienen guiones realizados para la segunda temporada y para empezar a grabarla solo requerirían la luz verde por parte de Netflix. Lo que pasa es que ahorita no pueden dársela por el tema de la huelga de escritores y demás, pero sí, ya están todos listos los guiones para una segunda temporada, esto que se hicieron previendo que fuera un éxito la primera y en efecto fue un éxito, así que sí, seguramente sí va a haber segunda temporada de live action de One Piece. Dragon Ball va a tener un panel en la Comic Con el 12 de Octubre revelando un teaser, un teaser de qué, no sabemos, la franquicia desde Super Hero creo que no ha sacado nada de animación, así que no sabemos bien qué va a ser, pero sí, probablemente va a ser continuación de un nuevo anime, ya se había filtrado que iba a tener como una nueva animación, parecía ser que de un spin-off, pero bueno, no ha confirmado, el chiste es que este 12 de Octubre van a revelar un teaser. Y ahora sí, vamos a la parte donde leo sus comentarios, poquita noticia, es una semana no muy activa, pero bueno, ya sabes, tú comentas, si tienes likes, te leo en la próxima semana, pero primero, gracias al güey de los minutos, o sea, César Osvaldo. ¿Qué tiene chanclas? Dice, tenemos que apoyar mucho este live action si queremos ver a Luffy golpeando a una mujer en la temporada 2, qué chiste tan repetitivo, también, bueno, te llamas que tiene chanclas, sé que el humor no es tu fuerte, pero bueno, a lo mejor para cuando se estrenen ya pensaste algo menos quemado, va. César Osvaldo, el live action de One Piece es algo que he estado esperando hace mucho tiempo, aunque no me he leído el manga ni visto el anime. Si era muy esperado, no solo por los fans de la obra, sino porque los live action tenían a ser un fracaso, y este se veía con mucho esfuerzo detrás, y parecía que iba a ser un live action que iba a triunfar, y así fue, en efecto rompió la maldición, y es posible que gracias a esto veamos más trabajos de este estilo, así que sí, yo no lo estoy viendo, pero también esperaba ver los resultados que iba a producir. Y por último, Octavio dice, primero, el live action hasta donde he visto está ok, galleta, galleta, metralleta, Grab y Mihawk están hermosos, este, creo que estás hablando del live action de One Piece, este, te digo, no lo estoy viendo, no sigo One Piece, pero qué bueno que sí, hay mucha gente a la que les está gustando, a mí me parece que está bien, es una forma fresca de darle como más visibilidad todavía a la industria del manga, así que, todo chido. Y eso es todo amigos, los quiero mucho, cuídense, adiós.